Nuestras modelos visten de Morena en San Patricio Plaza. Allí encontrarás tus jeans y looks favoritos. Síguenos en nuestras redes y también puedes comprar en www.morenastudio.com Hoy en la muralla, señoras y señores, dos rivales Tamara versus Stephanie. Tengo 200 dólares en juego y tengo por Zoom a Mari. Mari, Mari, buenas noches. Buenas noches, Alex. Buenas noches. Mari, ¿de qué pueblo no estás hablando? Desde Quebradillas. Desde Quebradillas. ¿Cómo le dicen a la gente de Quebradillas? Los piratas. ¿Piratas? Los piratas. Ajá. Eso que es quebradillense. Pero yo sé que le dicen los piratas, pero le tienen que decir el gentilicio. Que los piradillanos. ¿Escuchaste? Mira este, el productor de disparateros, Quebradanos. Quebradillanos. Quebradillanos. ¿Cómo se dice? Quebradillanos. Quebradillanos. Sí. Quebradillanos. No, los piratas, no. Los piratas es de los huevos y las cosas. Sí, sí. Mira este otro, que los piratas te recibo. Quebradillanos. Marí, ¿a quién tú le vas por 200 dólares en la muralla? ¿A Stephanie o a Tamara? ¿A Tamara? ¿A quién tú le vas? Dijo Tamara. Tamara, muy bien. Ok. Marí va con Tamara, pero tengo por ahí a Dayana. Dayana, buenas noches. Dayana, ¿cómo estás? Quítale el book. Bien, usted. Dayana, ¿de qué pueblo nos estás hablando? De San Juan. De San Juan. Y preséntame a tu familia. Eres mi esposa, Rolando. Eh, Rolando, ¿cómo estás, papá? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Todo bien? ¿Cuántos años de casado? Uno. Ah, ustedes están de luna de miel todavía. Ok. Bueno. Pues Tamara va por Marí de Quebradilla, por los quebradillanos. Y Stephanie va por Dayana de San Juan, los sanjuaneros. Así que comenzamos con Tamara ya. Vamos arriba. Quien tumbe la bandeja arriba perdió su participante en su casa. Ahí, Stephanie, espérate. Dale suave, mija. Stephanie quiere tumbar esto rápido aquí. Ahí está. Vamos a ver. Vamos allá. Stephanie de dos en dos. Mire, también Tamara. No se queda atrás. Ey, suave. Uy, uy. Oh, 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 oh. Vamos, Dayana, voy a la tuya. Marí, dile algo a la tuya. Dile algo a Tamara, Marí. Tamara, voy a ti. Suelte. Dayana, dile algo a Stephanie. Dale, Stephanie, que eso viene a pasar Juan. Oh, oh. Los 200 dólares para la luna de miel caen espectacular. Claro. Claro. A ese. El que tocaste, Tamara. Tamara, no te haga, que tú sabes las reglas. Tú sabes las reglas. Tienes que darle al que tocaste, Marí. Oye. Ahí está. Mira, mira mal. Ahí está. Ay, ay. Miró mal Stephanie todo. La que tumbe la bandeja perdió. Ay, ay, Tamara. Ay, dale, dale, Tamara. Vamos, dale, duro. Ay, ay, ay. Ya, rayo, ¿pero qué es eso? ¿Pero qué es esto? Tamara no le gusta perder. Ay, pero no tú vas. Suave, suave, suave. Vamos, el mambo, viene. Ay, ay, ay. Dale. La muralla, vamos a ver. Tamara versus Stephanie, vamos a ver. Vamos a ver, Stephanie. Oh, 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 oh. Muy bien. Ahí está. Dale, Tamara. Vamos arriba. Y Tamara no le gusta perderlo, oíste, Jason. No. No. Ay, 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 se cayó. Oye, va a seguir. ¿Pero cuánto vas a sacar? Pero espérate. ¿Pero qué es esto? De cuatro en cuatro. Adolfo, pero habla con Tamara, bendito. De 18 en 18. Si ya había tumbado el que era, ¿para qué va a tumbar el otro? Dime. Oye. Una majestad descualificada, para que sepa. Ay, muy bien. Muy bien. Dale. Tamara, llega Santa Claus, mía, vamos. Ok. Ah, se fue. Vamos arriba, Tefa, y metele tu lo, ¿vienes? Vamos arriba. Vamos, Tefa. Ahí está. Vamos arriba. Vamos arriba. Se está acabando, Alex. Se está acabando. Se está acabando, dale, Tamara. Ay, Tamara. Ay, Tamara. Dale, Estefany, metele el flow, metele el flow. Estefany, Ana. Perdió Tamara. Dale, Tamara, dale, Tamara. Ay, Alex. Ahora sí, está por acá ese. Dale, Estefany, dale, Estefany. Dale, Estefany. Oh. Señoras y señores. Señoras y señores. ¡Tamara perdizó, Tamara! ¡Tamara! Estefany ganó, así que Dayana de San Juan se llevó los 200 dólares. Felicidades, Dayana. Vamos a una pausa. Vengo rápido. Este en Puerto Rico gana. Vamos. Venga la cara de Zamora. No te vistas, que innovas, no te vistas, que innovas. 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 ¡Gracias!